¡Tres, dos, uno! ¡Ey! ¡Bienvenidos a TREGEN y PARTÍ! Gracias, Señor, porque Tú estás feliz que nosotros te podamos adorar con nuestros niños. Gracias te damos, Señor, porque te hiciste la alabanza para nosotros adorarte y bendecir tu nombre. Te honramos, Padre, y te damos muchas gracias por este día maravilloso donde todos nuestros niños y las niñas están allí delante de tu presencia adorándote y dándote honor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día de mucha alegría porque adoramos a Dios. Nos juntamos como familias para alabarle, para exaltarle. Pero también hoy quiero preguntarles a todos ustedes cómo van esas lecciones de vida. Las están compartiendo con sus amiguitos, con sus vecinos, con sus hermanitos. También pueden llamar y decirles lo lindo y lo bueno que están aprendiendo. Dios siempre nos da oportunidades para que nosotros podamos compartir con todas las personas lo que Dios nos hará. Les voy a contar una historia que está en la Biblia de un hombre que Dios le dio una responsabilidad de compartir un mensaje a una ciudad y no lo hizo. Dios le dijo a este hombre, Jonás, ¿cómo estás? Necesito que cumplas una misión. Hay una ciudad que está perdida con mucha maldad. Muchas cosas malas se están haciendo. Y quiero que vayas a esa ciudad a dar un mensaje. ¿Cómo dices, Dios, que la gente de ese lugar tiene malos comportamientos? ¿Y cuál es esa ciudad? La ciudad de Nínive, porque su maldad ha llegado a mi presencia. Y por esa maldad los voy a destruir si no se arrepienten. ¿Nínive? Sí, quiero que vayas a Nínive, porque los habitantes de esta ciudad pueden cambiar su comportamiento. Está bien, Dios, voy a ir. ¿Escucharon la conversación entre Dios y Jonás? Ahora, él salió a listar su maleta. Salió decidido para irse para la ciudad de Nínive. ¿A qué ciudad tenía que ir? Repitan. A Nínive. ¿Otra vez digan? A Nínive. A esa ciudad tenía que ir Jonás. ¿Llega Jonás al puerto? Dios me dijo que esa gente tiene malos comportamientos. Yo creo que yo no voy para allá. El enemigo le cambió de parecer. Le puso en la mente otra cosa que él le había prometido a Dios. Porque él le había dicho que iba a ir y no fue. Y eso se llama desobediencia. Repitan conmigo. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Desobediencia. Muy bien, desobediencia. La ciudad de Nínive quedaba para allá. Y él dio la vuelta y se fue a otro barco. Se fue a otro lugar. A Tarsis. No taxi, no. Tarsis. Se fue a Tarsis. Ahora niños, ¿será que Dios ve a la gente cuando es desobediente? Claro, Dios está en todas partes. Si estamos por allá, Dios nos ve. Si nos comportamos mal por acá, también Dios nos ve. Dios ve cuando estamos desobedientes. Dios ve cuando echamos mentiras. Dios ve todo. Así que, amados chiquis, vamos a ver dónde está Jonás. Se fue para otro lado. Pero resulta que Dios estaba dando cuenta. Y Dios permitió que cuando el barco iba mar adentro, empezó una tempestad. ¿Cómo piensan ustedes que fue esa tempestad? Pueden moverse allá en su casa, como están allí sentaditos con papá y mamá. Pueden moverse fuerte y decir, la tempestad, miren cómo empezó bien fuerte la tempestad. Muy fuerte. Y todo el mundo estaba asustado. Pero ¿saben dónde estaba Jonás? Tranquilo. Dormido por allá. En una banca. Dentro del barco. Entonces el capitán del barco dijo, aquí tiene que estar pasando algo. Vamos a buscar a ver quién es el culpable de toda esta tormenta. No puede ser que vamos a perecer en este lugar. Y lo buscaron hasta que lo encontraron. Dios siempre se da cuenta. Cuando nosotros desobedecemos. Oye, dormilón, levántate. Tú no ves la tormenta como está. ¿Por qué no le pides a tu Dios? Para que nos salve. Pero la tormenta se volvía aún más fuerte. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Y él sabía muy bien que tenía la culpa. Y Jonás se puso a pensar. Yo he sido desobediente. Dios me dijo que fuera a Nínive a llevar un mensaje a esta gente que estaba en la maldad. Y me fui para Tarsis. Yo. Yo. Yo tengo la culpa. Dijo Jonás. Entonces el capitán le dijo. Y ahora, ¿qué podemos hacer contigo? Échenme al mar. Échenme al mar. Yo soy el único culpable de esta tormenta. Échenme al mar. Sí, échenme al mar. Yo soy el único culpable de esta tormenta. Es desobedecido a Dios. Y tomaron a Jonás. Y lo lanzaron al mar. La tempestad se calmó. Y cuando Jonás cayó al mar. Vino un gran pez. Y se lo trajo. Pero Dios es tan bueno que lo perdona. Y hace que el pez nade y nade y nade. Y lo arroje a la orilla de una isla. Jonás estaba muy feliz. Ahora, él está agradecido con Dios. Porque lo sacó del gran pez. Y está dispuesto a ir a Nínive. Bueno, ya se dieron cuenta cómo sufrió Jonás por no ser obediente. Y les voy a recordar que nosotros muchas veces somos desobedientes. Vamos a hacer un ejemplo. Hay una niña mirando la televisión. Y su mami la está llamando y le dice. Tina, por favor. Ven a almorzar. Y ella está muy entretenida. Viendo televisión. Tina, por favor. Ven a almorzar. Dos, tres veces. Llámenle a Tina, por favor. Díganle que tiene que ir a almorzar. Su mamá la está llamando. Llámela. Tina. Tina. Ven a almorzar. Ven a almorzar. Y Tina está. Y llega la mami y se le para el frente y dice. Tina, te estoy llamando. Que vayas a almorzar. Creo que la próxima semana no vas a tener televisión. Porque no estás obediente. Y la mamá tiene razón y la va a poner en disciplina. Así como Dios puso en disciplina a Jonás. Papito, Dios ha permitido que nuestros papás también nos ayuden a ser obedientes. Porque ser obedientes es una bendición. Otro ejemplo. Otro ejemplo. En tu casa hay reglas. Y los niños cuando almuerzan, cuando desayunan, cuando cenan, tienen que coger su platico y llevarlo a la cocina y entregarlo allí. Pero resulta que Chito Tito estaba emocionado con un rompecabezas que su mamá le había traído. Entonces, él dejó el plato en la mesa y salió corriendo. Se subió emocionado a cepillarse sus dientes porque iba a armar el rompecabezas. Cuando la mamá pasó por el comedor, se dio cuenta que el plato estaba ahí. Le dice, Chico Tito, hijo mío, ¿dónde estás? Tu plato está en la mesa. Ah, mami, ya sé, ya sé, ya sé. Ya voy. Y se bajó a recoger su plato y lo llevó a la cocina. ¡Qué buena actitud la del Chico Tito! ¡Qué bueno! Así debemos ser. Obedientes. Y hoy, como la Biblia es de bendición para todos nosotros en todo, vamos a aprender un versículo que nos habla que necesitamos ser obedientes. Y este es el versículo. Yo obedeceré y honraré a papá, a mamá, porque es un mandamiento con promesas. Para que me vaya bien. Para que me vaya bien y dure muchos años. Efesios 6, 1, 2, 3. Repetimos. Yo obedeceré y honraré y honraré a papá, a mamá, porque es un mandamiento con promesa. Para que me vaya bien. Para que me vaya bien y dure muchos años. Efesios 6, 1, 2 y 3. Es una lección de vida maravillosa. Es una lección de vida maravillosa. Vamos a practicar la obediencia. Y oro por ustedes. Padre Celestial, te damos gracias. Muchas gracias Dios, porque tu palabra siempre nos dice la verdad. Y gracias porque todos estos chiquis que están viendo esta bendición, esta lección de vida, van a comprender que necesitan obedecer. Porque viene la bendición que Dios ha prometido sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, echo fuera toda desobediencia. Y declaro que estas nuestras nuevas generaciones aprenden de tu palabra. Van a ser obedientes para recibir esa bendición de Dios. Que Dios los bendiga y vamos a ser muy obedientes. Hey, no olviden que junto con sus papitos nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Iglesia Seje Central en Instagram, Facebook y Youtube. Y también nos pueden ver a través del canal 98 en Global TV. Para que no te pierdas ninguna de nuestra programación. Chao, Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!